¿Qué es la prohibición legal de las amnistías fiscales? Igualmente, el anteproyecto de lucha contra el fraude incluye para este Gobierno una medida muy significativa. Se trata de la prohibición legal de las amnistías fiscales. Con esta decisión no se volvería a repetir una situación, si me permiten, tan vergonzosa e injusta como la realizada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2012. Por eso, tenemos que eliminar con esto que supone para los ciudadanos de a pie ver cómo, mientras ellos pagan sus impuestos con un esfuerzo, los defraudadores son perdonados. Estos son los motivos que restan legitimidad a la fiscalidad y, por tanto, es peor este agravio comparativo que incluso el pago de las propias obligaciones fiscales. Una amnistía fiscal, creo que todos podemos compartir, es un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y también supone una derrota para la consolidación del estado del bienestar.